Iniciamos el último bloque de nuestro programa de hoy, dedicado a estas formas de administrar justicia, de resolver problemas que constituyen los arbitrajes. Y señores, la palabra final es de ustedes ahora. Bueno, hay algo que todavía no dijimos y me parece muy importante, que es a nivel legislativo, qué es lo que pasa con el arbitraje en Argentina a nivel legislativo. Nosotros tenemos un código de procedimiento a la Nación y después códigos provinciales, procesales, que son un poco deficitarios en materia arbitral. Por eso se está tratando de lograr una ley nacional de arbitraje que adopta en gran parte la ley modelo UNSITRAL. Hubo varios proyectos en el Congreso. ¿Qué es UNSITRAL? UNSITRAL es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Es una ley modelo que ya está aprobada en toda Latinoamérica. Y bueno, ahora está en el Congreso y esperamos que el año que viene se le dé un último impulso. ¿Y qué importancia tiene que exista una legislación sobre este tema? Porque si los arbitrajes funcionan perfectamente bien fuera, digamos, de la normativa jurídica, ¿para qué queremos una ley? Es una herramienta para cambiar la cultura. Ajá. ¿Por qué? Fundamentalmente. Porque, como hablábamos hace un rato, hay desconocimiento por un problema en la enseñanza, hay celos por parte de la magistratura, de los jueces. Entonces, una ley nacional de arbitraje, a la vez, que va a ordenar muchos aspectos que no están legislados y que le dan seguridad a las partes, va a ser el instrumento a través del cual, aquellos que estamos tratando de promover y desarrollar el arbitraje, pensamos llegar y que el público y nuestros colegas a lo largo y ancho del país puedan entrar al fenómeno del arbitraje, no que deje de ser una especie de ciencia oculta y empiece a ser una actividad reglada y de fácil conocimiento para todos. María Laura, ¿crees que una ley sale? Porque en estos temas hay proyectos siempre. No, pero en toda América Latina pasan cosas, pasan avances y retrocesos. Y nosotros, yo no considero que estemos mal, nosotros tenemos muy buenos abogados, tenemos muy buenos jueces en el país. Solo nos falta un poco de organización, porque lo que nos pasa es que estamos muy colapsados, estamos como muy distraídos. Si pudiéramos organizarnos y lograr esta ley, por ejemplo, Argentina no es en este momento sede de arbitraje porque no tiene ley de arbitraje. Entonces, crea inseguridad jurídica. ¿Pero hay sedes de arbitraje en Latinoamérica? Sí, por ejemplo, en Perú, en Colombia, en Brasil. Y nosotros quisiéramos que Argentina también sea sede de arbitraje. ¿Qué quiere decir que sea sede de arbitraje? Que la gente en los contratos pacte, que el arbitraje se va a desarrollar en Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo, o en otro lugar. La importancia, Ricardo, es que el arbitraje solo no se basta para imponer sus decisiones. Tiene que recurrir a los jueces para que las lleven adelante. Porque el arbitraje no puede ir a clausurar a un local, ni a detener un testigo. Para decir algo, para que venga a aclarar. Ergo necesita el apoyo de la justicia. Y el arbitraje, en cuanto a su validez formal, se juzga según la ley local, en principio. Si la ley local no es buena, como no es la nuestra, porque nosotros tenemos ley de arbitraje, el código de procedimiento, totalmente desactualizado. Doy un ejemplo. Si hay tres árbitros, y los tres no se ponen de acuerdo, y cada uno dice una cosa, hay un cuarto que se llama árbitro de limente. Una locura total. Un señor que nunca estaba, que vino de la estratosfera, y que dice, a ver, ¿y qué quiere decir de limente? ¿Puede dar una cuarta opinión? Que puede ser distinta a las otras tres. O tiene que elegir una de las tres, con lo cual él puede no estar de acuerdo con ninguna. Es decir, estas pequeñas cosas son las que hacen que Argentina, señor, ¿tengo un poder judicial que me apoya? ¿Quién me apoya con este código? Evidentemente no. Entonces, obviamente, hay que cambiar. Y lo segundo, es como mensaje, dos cosas. Uno, perder el miedo al arbitraje. No es un lugar donde uno prepondera y el otro se ve sometido. Si lo ven así, en las partes, no sirve. Primero. Y segundo, por el contrario, tenerle confianza al arbitraje. Es decir, saber que va a ser más rápido, más económico, y evidentemente, generalmente, con mucha mayor preocupación de los árbitros, porque van a tener más tiempo disponible. Y asociado con esto, creo que es una herramienta más que necesaria para que Argentina sea vista en el mundo como un lugar más seguro para invertir. La realidad, como comentaba Alberto en el principio, hay muchas empresas extranjeras que vienen a vender productos o servicios en Argentina, y muchas vienen con el manual del arbitraje. O sea, están acostumbradas por los países donde viene a la práctica del arbitraje, y vienen y de alguna manera acuerda o imponen al contratante argentino cláusulas arbitrales. Entonces, la realidad es que, en la medida que nosotros aceptemos este procedimiento, vamos a estar mucho más cercanos del comercio internacional para poder llegar a insertarse de esta manera. Y te comento una publicación que hizo por los americanos, que les gusta segmentar todo. Recibí la semana pasada una estadística de un estudio que se llama Fulbright-Haworsky americano, que hizo una encuesta sobre 400 General Councils de las empresas más grandes de Europa y de Estados Unidos, y decían que, en definitiva, el General Council es el abogado interno de la compañía, que es quien decía, en definitiva, qué cláusula le va a aplicar a los contratos, que un 48% de los General Councils estaban predispuestos o aceptando la cláusula arbitral para su comercio internacional en otros países, mientras que el 21% decía, me quedo con la justicia local. O sea que internacionalmente este es un fenómeno que viene y que en la medida que nos podamos adaptar a través de una ley o a través de la cultura, a través de la educación, lo vamos a poder aprovechar, sino lamentablemente nos vamos a quedar un poquito atrás. Señores. Porque la ley uniforma criterios y eso es importante, ¿no? La mujer tuvo la última palabra del programa. Como siempre. Les agradezco muchísimo la presencia, este abrirnos la mente, y a ustedes, Dios mediante, hasta la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!